La ciclista riovanbeña que lleva una victoria en esta Volta a Portugal se ubica actualmente en la segunda posición de la clasificación general. La etapa 1 de la Volta a Portugal disputada este jueves 14 de septiembre se definió en un sprint final y la española Eva Angüela se llevó la victoria tras recorrer los 85 kilómetros de recorrido en 2 horas 21 minutos 53 segundos. Por su parte Miriam Núñez culminó en el puesto 12 pero con el mismo tiempo que la ganadora de la etapa. La ciclista ecuatoriana de Masi Tactic viene de ganar el prólogo el miércoles 13 de septiembre y corrió esta jornada con el mailot amarillo del líder. Sin embargo luego de esta etapa y por las bonificaciones la nueva líder de la general es su compañera de equipo Valeria Valgonen mientras que Ñugues es su segunda a los dos segundos. La pedalista riovanbeña se encuentra en la mejor temporada de su carrera y en esta Volta obtuvo su primera victoria en Europa y además alcanzó el sexto lugar en el giro de Toscana. La Vorta a Portugal continuará este viernes 15 de septiembre con su segunda etapa y será un trayecto de 100,4 kilómetros de Torres Vedras a Caldas da Reina. ¡Gracias!